¿Qué tal amigos de la comunidad de Fly Simulation Skulls? Nuevamente con ustedes, el Jaffe Milton. El día de hoy vamos a hacer otro pequeño videotutorial de, como les había dicho en el canal, la idea es poderles mostrar cómo se están instalando los diferentes escenarios que están rondando por ahí por la página de fs2020.org. Aquí les muestro la página cuál es, es muy sencillo, entonces bueno, vamos a mostrarles cómo es. Listo, es muy sencillo, tienen que ir a la parte donde dice Resorts, en Resorts vamos a ir a escenarios y ya en escenarios están montando, ya veo que están montando mucho más escenarios del que estaba solamente este de tres aeropuertos, pero bueno, voy a mostrar cómo es, entonces es sencillo, entran a este y lo que van a hacer es van a descargar de este link, descargan como tal, le dan guardar al archivo, lo pueden descargar del otro link también, cualquiera que deseen, y estos son los tres aeropuertos que están dando como tal. Listo, entonces, después de que hayan descargado como tal el aeropuerto, vamos a la carpeta de descargas, aquí ya lo tengo, y hacemos lo mismo cuando hicimos con las libres, clic derecho y lo extraemos aquí en esta carpeta, acuérdense que pueden utilizar su programa que tengan para descomprimir, sea el WinZip, WinRar o el base que trae el Windows. Ok, después de que ya tengan los escenarios acá, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar una carpeta que se llama Warsaw City, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esta carpeta y nos iremos a nuestra carpeta, raíz donde está el simulador. Ya como les había comentado en el anterior video, si ustedes tienen este simulador instalado por default, pues en el anterior video, pueden entrar a mi canal, en este video, y busquen el canal, el video que grabé para la instalación de las libres, cualquier cosa de tomo les voy a dejar en la descripción de este video, les dejaré todos el link para que puedan consultarlo, para que, para que puedan ver en este video cuáles son las rutas que instala por default cuando se compra el simulador por Steam, o cuando lo compramos por la tienda de store de Xbox. Ok, entonces, como les dije, mi simulador yo lo tengo en un disco independiente, lo que hago es, vamos a la raíz, vamos a Community, y acá en Community vamos a pegar la carpeta que copiamos, y aquí nos va a quedar. Esta es la manera de hacer una instalación como tal de estos aeropuertos, es muy fácil, es muy sencilla, ya simplemente lo que debemos hacer aquí, es abrir el simulador como tal. ¿Qué les voy comentando? Yo al final del video les voy a dejar como el antes y el después, para que puedan ver las diferencias de cada uno de estos aeropuertos. Les mostraré pues, cómo queda después de la instalación, y la verdad pues yo ya lo había visto, sí cambia bastante, sobre todo cambia en las partes de los hangars, y le cambia también algunos elementos que les agrega, como la windsock, ¿sí? La media de viento, lo he visto que lo agregó en unos, y a nivel también de otros hirtículos como unos aviones pequeñitos que le agrega en los hangars. Les comento, por ahí estuve viendo ya el... el pulse que dice la encuesta de cuál sería el próximo destino que es de Sudamérica que visitaríamos. Hasta ahora en lo que he visto, va ganando Brasil, y de segundo sigue Argentina. Yo creo que haría que el próximo video como tal que vamos a hacer en directo, ese sí no va a ser grabado, si no va a ser en directo. Ese sí lo vamos a realizar en vivo y en directo, vía streaming, por medio de las plataformas de YouTube, para que no se conecten y estén pendientes ahí. Listo, entonces vamos a ver, queremos a que nos cargue, y iremos a buscar los aeropuertos. Entonces en este caso es el Eco-Papa November Cierra. Bien. Listo, creo que ya casi no se lo han cargado, un momento más y se ve bastante el aeropuerto es el el Chirno de Naciel son son aeropuertos muy chiquiticos la verdad, ah estos son los objetos que les digo, aeroplanos que son los que le agregan y unos aviones pequeñitos como ven acá y estos hangares como tal acá entonces vamos a buscarlo Eco Papa November Sierra Eco Papa November Sierra y vamos a darle volar por ahí también les comento de una vez están regalando el aerosol están regalando un un aeropuerto para quienes deseen gratuito para que lo puedan descargar si yo lo vi por acá no recuerdo el número de vamos a tener que hacer 2020 listo, ya les muestro mientras hacemos acá ya les muestro cuáles un aeropuerto vamos a cambiar esto con un aeropuerto de guía con un aeropuerto de guía si yo lo he despejado y vamos a validar como tal un aeropuerto y un aeropuerto de guía con un aeropuerto de guía con un aeropuerto cuando lo he despejado de guía la idea como tal ya se como pueden ver esta es la 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 me aparece y esto tampoco es a los daños tampoco es a los daños vamos a seguir hacia acá listo vamos al siguiente de rapidez vamos a mirar free airport free airport aerosoft 2020 este es el aeropuerto que les decía que está gratuito para que lo descarguen entonces si quiero ahorita les copio el link y se los dejo en la descripción pues para que lo puedan descargar vale siguiente aeropuerto eco papa kilo uniform eco papa kilo uniform listo entonces como les decía si está gratuito me llegó la notificación por la suscripción que tengo acá en aerosoft entonces se ve como interesante saben que aerosoft hace muy buenos escenarios y además también pues a nivel de de los aviones lo mismo tenemos que esperar tenemos que esperar de que próximamente saquen los sus aviones creo que les haré pues un video también de como cuatear este aeropuerto y listo volvemos a lo mismo vamos a cambiar los despejados quitamos freno de estacionamiento cámara externa y listo vamos a probar y ver que diferencias que hay de frente al otro esto es el hangar que aparece diferente a ver esto me aparece como tal ahí lo pueden ver como tal pues estas son las cosas que nos salió a ver y van a poderlo ver las diferencias que en el otro video listo amigos no sería más como les dije es un pequeño tutorial el otro aeropuerto pues para no alargar más el video ya saben como es verlo y ver las diferencias listo bueno les agradezco espero que les haya gustado les haya servido este video ya saben no olviden suscribirse a mi canal para nuevos videos que estaré montando y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba o inicie un nuevo stream entonces los dejo y nos vemos hasta la próxima capis 7-3 ¡Suscríbete al canal! 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 y Y ya está. Y ya está.